Asados, fondas, juegos populares son muchos los gastos que afectan al bolsillo de las familias en esta época y el FOSIS intenta ayudarlas para evitar el endeudamiento. Con un taller de educación financiera para los vecinos del sector Pablo Neruda se hizo un llamado a ser responsables y programar los gastos. Enseñarle a la gente a través de algún taller, de alguna charla, a cómo consumir, cómo pedir un préstamo, cómo evitar un préstamo. En el fondo es educar y una vez que las personas entienden el mensaje se dan cuenta de que muchas veces uno pide un préstamo muy apresuradamente cuando hay que cotizar, pedir tres cotizaciones porque hay diferencia en el mercado. Pero todo esto es generalmente cuando es realmente necesario. Cuando no es necesario se puede pasar la fiesta patria con el aguinaldo. También se recomienda en caso de solicitar créditos, asegurarse de pagar en pocas cuotas para que los intereses sean menores. También el llamado es tratar de no gastar los ahorros. Muy interesante como para hacerlo efectivo en el hogar, como dueña de casa, que no solamente el consumo es en dinero sino que también va hacia el consumo de la casa. Tomar conciencia de no deudarse mucho, hacer una Pascua más feliz, un 18 más feliz para no estar después con los nervios destrozados porque después las cuentas vienen todas de golpe. Según los estudios, las familias gastan en promedio un 30% más en septiembre que en otros meses del año, por lo que la responsabilidad en los gastos es clave para evitar una sobrecarga financiera.